Hoy tenemos a los mejores docentes, haciendo temporadas de estudio, participando en diferentes niveles de enseñanza, formas de enseñanza, y eso ha prestigiado no solo al CONALEP, sino también a la Secretaría de Educación Pública y a México. En tiempos de pandemia, con las dolencias que aquejan a nuestra humanidad en todos los sentidos y en la que hemos sufrido pérdidas familiares, económicas, laborales, es de vital importancia apreciar lo que poseemos, lo que hacemos y lo que tenemos. Es por ello que valoramos que aún con todas las situaciones que pudieran ser limitantes, nuestro cuerpo docente nunca ha cesado sus funciones. En este sentido, el Director General del Sistema CONALEP, Dr. Enrique Cuerrera, y con base en el Programa Institucional 2020-2024, el cual tiene el propósito de fomentar la revalorización del personal docente, visualizándolos como agentes fundamentales para la transformación de la educación profesional técnica. Mediante el otorgamiento de reconocimientos por su labor y trayectoria educativa, se dio a la tarea de implementar la Iniciativa del Reconocimiento Social Pensando en ti, en mí, en todos, que dignifica la imagen del maestro, reconociendo el esfuerzo que hace cada día al realizar su labor docente con actitud proactiva y eficaz. Para la familia CONALEP, es prioritario velar por el bienestar de toda nuestra comunidad, enalteciendo la función de maestras y maestros, con el firme propósito de mantener su entusiasmo, por mejorar su rendimiento y elevar su actitud moral. Nuestro compromiso es continuar avanzando hacia la transformación, guiándonos por los valores e integridad en la que hemos basado nuestra edificación institucional. CONALEP. Educación técnica para la equidad y el bienestar.